Focase, focase los fonos cuaticos, focase los fonos cromados Aloy, buenas tardes, estimados Tekkeneros, estimados señores todos Estamos acá nuevamente, en una nueva jornada de Tekken TUNNAMENTO MONEY MATCH CHALLENGE SERIES Este es un MONEY MATCH que está un poco de retraso ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucháis bien o no? Yo me escucho bien según las barras ¿Y yo? ¿Se escucháis bajo? Tenéis que subirle el volumen o decirle al tío Hugo que lo arregle ¿Este que se escucha? ¿Este que se escucha más? ¿Cuál? ¿Este? Este lo saque yo pero se escucha a la roja ¿Aló? Ahí le preguntamos cómo se escucha Lo malo es que no tengo el chat Oye, por mientras los nombres OSD OSD En mayúscula Ahí está pues mira OSD Checho De ahí el otro es CTK CTK DMAX ¿Y un bajo? Ah ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿No se escucha muy bajo este? No, no Ah ya Ah ya Vale Ah que bueno Gracias... El tío Le vamos a decir el tío Hugo Gracias el tío Hugo de 3match Ahí sí es más bueno, ¿cierto? Ahí sí Ya ¿Y el chat? El chat Ah, no sé Ahí lo pedimos Vamos a paliar a la gigante ¿Tenemos chat? Ah, un chico es para ir Claro, siguen corren llegando Todos los controles Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí Le faltó una rostrada Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Vamos! damos por inicio este money match ya chiquillos empezamos ahora osd checho que hace poco se unió al club de los 3 osd que es lo que es osd? osd es all school diana osea vieja escuela esta ariel, ratita, bon jovi y Andrea Zubia y ahora el señor checho se unió vamos a estar andando al clan dark angel dice compadre un saludo aquí titulo igual hay que cambiarlo FT10MM Tekken Tag 2 grabado all school diana vos compadre ya cámbialo chico ahi estamos el titulo cambio arriba FT10 Money Match Tekken Tag 2 grabando de nuevo listo aparece ahora si esta arriba ya chiquillos ponle la lava mas para aca chicos mas al medio como eso eso ya chiquillos buenas tardes señores televidentes de internet señores televidentes de internet por la tele jajajaja ya eeeh el lado 1 esta checho y el lado 2 esta ttk nemax recordemos que el grupo lo conforma tambien marinho que es ttk y el otro es 0 ahi hay 2 facciones hay 2 facciones y hay otro que ya nos juega ya que es el es el Iron Fist dejo dejo con otro ya si empezamos aca ya este es Money Match y Mirror Match compadre están jugando las 10 luquitas correspondientes uuuu se para mal pero con todo compadre atento aqui las 2 Jaycee Jaycee vs Jaycee les contamos que mucha gente se bueno se estaba motivando aca a jugar contra bueno su Money Match lo tenemos agendado para la otra semana el dia jueves dia tienes tambien que hay un va a jugar Andresuya contra 0 y con Joey vs Feña que juega con los gatos discípulo de Globo maravilloso su match muy atento ahí tambien tenemos Money Match x2 verdad después de este que entra Ariel Ariel vs Kronos vs Kronos osea esto va para 2 Money Match y para largo maravilloso compadre y pelotita pelotita para al lado mira mira el diagonal con 4-3 efectiva 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 se cancela cancela en la canillita otra canillita que particularidad tiene ahí para entrar Jaycee lo busca con los SS lo levanto cuidado que se viene el castigo en la murachita lo dejo listo para la foto entra la Michelle hace raro que no había ayudado a Michelle este es un nuevo match es una un Michelle nos saluda por el chat y dice es también un veterano de Tekken un saludo Michelle estén muy bien y ya saca una pelotita de nuevo Nemax Nemax es de nueva escuela jugo hace poco bueno yo lo conozco hace años que vivía yo en la casa es vecino es vecino claro se lleva el primer match NEMAX grabando este NEMAX 1 OSB 8-0 pero esto recién comienza así que no hay problema está recién empezando esto no significa nada estamos calentando motores está recién empezando 1-0 recién se están salteando ahí se están salteando se están conociendo recuerden los primeros matchs para conocerse agarrar velocidad te das cuenta eso es un golpe alto podría haberse agachado y haber castigado sí uy viste ese ese salió rápido son rápidas son muy rápidas y quitan quitan harta las combinaciones con el launcher ahí se lo castigaron y puede ser ahí se le cae pero algo alcanzó a hacer claro ahí Fabián buena Fabián mariconcito todo está ahí el Fabián es un buen amigo allá de Joquimbo un saludo para ti también estamos llegando lejos estamos llegando lejos que bueno que la gente nos esté siguiendo se murió le guste ver las peleas compadre que pasen un buen rato compadre se los desea que pasen un buen rato aquí un buen ratito para que vayan una papa frita en la casa en la comodidad mirando el match se llevó el match se llevó el match compadre el match parece que viene combinación clásica 1,2,3 se los lleva al muro cuidado que puede ser un partido importante si lo es otro hecho uy los peo al tiro con el launcher vamos con la misma alcanza a llegar se lo quiere llevar al muro se le vio todo ahí uno mató se sacó se está andando con todo se está cayendo a carga pero o sea no se dan treco para adelante no van nada que voy pero no voy no están jugando están castigándose todo están castigando todo yo creo que tienen que un poquito más estrategia también por primera los primeros son de vamos a pegar de estar con todo el hype uy se lo llevó con los brazos compadre yo creo que las primeras peleas son de digamos imponiendo su juego si yo quiero guastrarme yo soy bueno yo pego recuérdate que yo vía perdiendo 5-1 y la dio guay con mi compadre ah la de saber o no contra 5.000 contra 5.000 saludo para el amigo 5.000 que a lo mejor no está viendo desde el celular ahí en el metro jejeje como siempre en la escuela muy buen diseño en la escuela de belleza uuuh no lo dejó hacer nada le tiró el agarre pero sin arco cuidado cuidado con esa esquina con mi romacha aquí se están dando con todo con todo no estoy viendo muchos momentos de pauta todo es vamos para adelante presión se la saca de nuevo la combinación clásica y se lo saca de nuevo sude nema 1-1-1-1 empieza con la combinación clásica cuantas personas estamos viendo hasta el momento te digo al tiro tenemos 10 seguidores compadre hay 10 personas mirando chiquillo ahí por el chat pasando la lista compadre digan presente vale su saludo nema está jugando un juego muy agresivo también si no así no se le está quedando es que así como te juegas tu jugas claro esa es la cuestión lo busca lo busca lo busca estos cabros se están dando con todo están buscando los muros las esquinas juego juego muy muy clásico de las de las michelles no es el michelle y la julia el michelle sería la julia exacto intentó ahí intentó hubiera sido hubiera sido bonito si hubiera salido chichio lo veo que esta jugando automático y se lleva el 2-0 ya que significa esto cuando son las la nueva escuela se está imponiendo está bien pues compadre entre la old school está bien porque vienen con ímpetu cuando son las 7-17 compadre totalmente directo desde santiago de chile que está pasando acá que sucede que sucede tenemos la visita aquí del ilustre randy randy suya es su discípulo ¿será su discípulo? saludando también a amigo randy que vino a echar la talla está el viejo fabián está el older fabián el old y el new no está slim y fabián y fabián ya fabián ya fabián ya fabián ya fabián ya fabián la máquina acabe recuerden que acá hay una de esta que fue la vento chiquillo totalmente habilitada que venga la empuera un ratito uy como lo buscó te diste cuenta como avanzó oh que lo vendió un padre intentó algo ahí se vendió el ss fue más uy se lo buscó se lo buscó saludos saludos clowans buenas oe dice niche buena buena clowans como está igual gusto saludarte puta el checho igual claro no lo juega hace rato pero igual quiso motivarse no va a faltar el momento compadre si esta cuestión es como andar en bicicleta así que de a poco de a poco los que pueden pueden los que no el que puede puede si los que pueden ya tarde temprano vamos a volver a jueguito si pero el checho lo perdió en todo en todo caso bueno le tiró el agarre se lo sacó se lo sacó tarde se lo sacó se lo sacó se lo sacó se lo llevó lo buscó lo tiene el muro intentó castigar peniquitar uy tuvo un segundo ahí va a poder matar es que está está colado ancho lo saca es que está muy automático ahí el hombro Checho si porque tiene que estar muy pegado cachai uy se ponía más rápido están duros los reflejos compadre el no si tiene buen reflejo pero se lo lleva con otro más 8 más no compadre chico qué está hablando si es una pelotita una pelotita relájese relájese mira siempre con el SS hacia arriba el SS engañoso castigó a los dos lo busca lo llevó al ron compadre vamos a ver cómo sale esa presión ahí va a pegar lo entretenido esto que ambos se conocen los personajes los dos juegan con los mismos así que es que es como automático saben lo que se puede hacer ahí viste voy a pegar la canilla abajo si se la castigó se la castigó porque ya se la conoció se la vio intentó barrera ahí hacer algo se tiró el piscinazo castigado con botak para arriba para arriba el Neva salió bien si no Neva está totalmente no le dio ni está topado este wey no le dio mira 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 si yo te quedas tirando si faltó poquito va descortar la pelota se lo quería llevar un buen reflejo te da cuenta que viene buen reflejo igual le falta más combo stack y cosas así pero no lo veo se lo sacó y ahora si compadre para mi parece que está jugando muy bien Nevax está concentradísimo jugando bueno no le da ni ni frío yo creo que que debería cambiar de pantalla Checho ahí Andrés subía dando los consejos técnicos yo creo que yo creo que Nevax está pero sólido sólido no le entra ni una ni una ni una aguja compadre ni una aguja como siempre digo les pasa ahí un carbón y te encheran te encheran un diamante yo le dije que que cambie la pantalla cambie la escena está jugando muy oh Nevax mira Nevax está en su salsa compadre claro yo creo que tiene que tomar un poco de aire porque mira si lo están dominando le están haciendo lo están sacando ahí tuvo un error un error forzado porque ya está ahí se lo sacó bien ese es uno mal cosa correcto Soldick después viene otro unimatch viene Ariel versus Kronos en Coquimbo señor claro yo creo que está entrando mucho en el juego mira yo lo que veo lo que veo a Nevax que está haciendo su juego como lo hace siempre está atacando bien incluso se está moviendo mejor que en las máquinas de arcade porque viene vamos viendo y Checho por ejemplo está atrapado en su mente mira debería cambiar la pantalla si tomar un poquito de aire algo fresco acuerdes ya va subiendo con 3 uno más arriba se le pone pesa la pista compadre si va a descontar se pone cabrón aquí varios saques como es eso si agarre uno más dos no se lo saca y se lo lleva 3-0 ya 3-0 compadre está buscando el 4-0 y la intimidación hay que ponerle mucha mente acuérdate que estamos jugando directamente en vivo compadre igual la presión que está ya jugando si nosotros lo estamos viendo de afuera pero usted mejor que nadie sabe cómo es jugar ahí corre harta sangre por las manos cuando está ahí atrás del monitor chico es presionado una pequeña presión senteada pero senteaban la presión así como el torneo como en los semifinales una cosa así lo que pasa es que hay mucho hype como le dicen a todos te quieren ver te están mirando te siguen por internet la gente los busca en el Twitch compadre hay harta publicación en Facebook los cabros de la página de Tekken Chile compadre ahí se detectó a todos como le digo como le digo debería cambiar de pantalla y se lo quiere llevar se lo quiere llevar y se lo lleva con 4 a 0 compadre se lo están dando vueltas cuidado con los zapatos se están metiendo una piña por el ojete cuidado uy como dijeron el otro día viene ahí NEMAX mira para acá se ríe coquetea con los locutores coquetea con los locutores y se toma la barbilla eso es porque la está pensando toda ah coquetea coquetea claro ya no hay 12 vievel hay 13 4 a 0 4 a 0 4 a 0 compadre y de eso caso cambio la pantalla viste tenía tomado un poquito de aire pensar bien la jugada pero NEMAX está intratable está tirando todo su juego el loco se subió el punto 2 se le viene el Checho es mi compañero pero el NEMAX está muy buen jugador yo creo que Checho tendría que ingeniarse la espada para poder ganar va a tener que ocupar un poquito más de la sabiencia y ahí le pudo el baño a ver cómo se ha hecho esto un hombre lo está viendo acá un cuarto round a ver si se presenta el aire en fresco había empezado muy bien Checho había empezado muy bien pero ahora empezó a poder se inflando de un poquito ahora parece lo que pasa es que te castigan mucho los los movimientos los golpes después ya tenés como un poquito miedo de empezar a tirar los mimos y de ahí más lento empezáis a bloquear más empezáis a pensar y de repente mira se le falló el Launcher eso es lo que de repente pasa la perita claro y lo busca lo busca mira está atrapado ahí pero ahí se mire tiene que salir de la presión lo que ocurre es que a NEMAX no se le están cayendo los monos o sea está aprovechando todo todas las ventanitas compadre todas las ventanitas mira la canillita funciona pero el Launcher es peligroso si bueno lo que pasa es que tendría que pensar un poquito más lo que pasa es que no se no se el Checho está fuera detrás y no está la web es buen jugador no lo que yo veo está igual está querriendo todo a mi me las daría pero así siempre ha sido buen jugador Checho sin arco pero parece que le falta un poquito más de mente tomar un poquito el espacio claro y más más digamos más que no se mire de repente salieron un poquito para atrás no son los mismos monos que ocupaban así que es un caño se supone que tiene que conocer ahí claro aplicar las técnicas cochinitas se le agachó ahí bien este es la canilla entonces siempre están como agachadas tiene el IAC no está tirando se lo sacó bien en el agarre lo busca lo busca pero se lo están llevando a la orilla mira que lindo lo que hizo ahí interrumpió y castigó interrumpió y castigó viste un poquito el miedo le sale un poquito la neura pero creo que el NEMA está jugando pero está jugando con toda la caballería encima está anulando a Checho lo estaba asallando compadre y la mente hay que darle también mérito al NEMA si no aprendió harto ha avanzado rápido tiene su mente de hecho yo lo veo jugar de repente siempre con el con el IACHI en Arcade si porque en Arcade no tienen los DLC así que por eso juega con el IACHI claro y se maneja igual se maneja es uno de los IACHI más o menos decentes que aparecen en los Dianos no como otros Jajajajajajajajaja EIACHIs es una rata no 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 llevó una pelotita pero ¿que estaba pasando en NEMA se confió? ¿lo regalo el round? ¿que habrá pasado? o puede ser que no creo que se haya ganado, yo creo que Checho está tratando de hacer algo un poco está tratando de sacarse el juego, lo cambio, está cambiando el juego está cambiando el juego, se lo puede guiar, lo esperó lo esperó bien, si esperó bien, porque si se da el muro, queda atrás queda al otro lado muro eso es buena tiempo, rápido, es para quedar enfermos hay que tener mucha mente y mucho reflejo yo me he enfrentado pocas veces a ella, así que no puedo dar mucho opinión de cómo funciona pero así como la veo, se la llevó con doble barrio y le sacó uno más el 5-0 el amigo NEMAX esta weá lo vamos a subir a Xvideos a Xvideos a Xvideos usted no lo diga usted fue artífice de esas cochinadas esa mente se empezó con esas cochinadas de dejar a los oponentes como se te ocurre un 10-0 como se te ocurre un 10-0 pero puede ser que descuente una pelorita tranquilo está echando con harto puño harto golpe, harta canillita checho harto 3-4 compadre si, puede ser que... si, funciona lo sigue le están castigando le están castigando las presiones sobre todo cuando viene un poquito más afuera del área Uy, ya llevan 5 ya 5 ya si esto se está dando súper rápido cuando son las 7 con 31 no, lo está haciendo content parece que tiene que hacer totalmente en directo parece que tiene que hacer uy, le saco una pelotita puede ser tomando un poquito más de aire así que... ya, les voy a dar el dato desde siempre checho está jugando con un pad clásico no, con pad de playstation 4 original normal, tableado y... nemax está jugando con su palanquita creo que es chrome botones samba palanca vs pad compadre el checho tendría que prenderse un poquito más piensa, cacho, piensa puede ser ahí como... hizo parry auspiciarse con una redbull de repente claro, para que se motille uy, por qué hizo eso bien, bien ahora se está como enganchando lo que pasa es que tiene que tomar espacio el hombre si lo saca mucho y no es encima porque lo están interrumpiendo bueno checho, bueno ahí, tranquilízate un poquito sale de ahí intenta tirar... tiene que salir de ahí viste, le estoy tirando esa pata en media la que tiro por ahí vino bien un agarre no se lo sacó tiene que tomar espacio va ganando se agachó bien la pata y lo castigó buenito launcher puede ser que se lo lleve espacio se notó ya dejó de ir para adelante aguantó bien las presiones está conociendo esto puede ser un 5-1 bien, lo castiga una patada más se espera castigó checho acaba de sacar el primero el primero la rata inmigra por fin está despertando despertando el oso está hibernando este oso lo veo con la tensión en los hombros despertó está un poco tensionado qué pasa con nema le está fallando la bandida el stick se le está desarmando le está huelando mucho porrón está presionando mucho al stick está bien, está tranquilo acá mira como empieza checho empezó pero con todo empezó con todo a ver qué está pasando intentó pero le está pusieron va a quedar en rage va a quedar en rage entró relativamente recordamos OCTOPIC no, no, lo que pasa es que ya viene el Ejebuya y tienes que empezar a practicar a los cabros a los cabros de Serena tenemos que sacar la cara por aquí por Chile porque iban a venir un peruano hay que practicar lo más que se pueda y el evento es grande va a ser un evento a todo casete porque vienen estrellas del extranjero el circuito de Street Fighter van por el campo Pro Tour los chiquillos están jugando por puntitos en la liga mundial no es nada de cartón un chiste de los chiquillos de Street Fighter espero y sueño que se haga algo así como un NANCO PRO TOUR compadre onda por nada nada que jugar por puntitos a nivel mundial ahí falta mucha mente y mucho oficio lo intentó continúa la presencia apareció Fabián, vino a darse una vuelta desde la fundación las rosas vino para acá un rally inmortal hay una Checho buena así que chiquillos ya saben ya camino al NXU Chicago hay varios inscritos ya hay varios inscritos ya todos los rosos todos los rosos recordemos que la otra semana hay dos un diamonismatch parece que dos días el juez fue a Cielo contra Andresuya y Bon Jovi vs el como se llama el Peña acá están las fechas compadre hoy viernes Checho vs Nemax lo que está ocurriendo en este momento y luego viene Ariel vs Cronos a las 8.20 horas se que esto nos habla un poquito más después el jueves 8 del presente viene Bon Jovi Dark Angel el jefe compadre vs Feña Back to Break Back to Break el amigo Feña compadre y luego el viernes 9 seguido viene a las 8 el señor Guasso vs Mitchell eso también va a estar bueno Guasso el viernes 9 uno es el jueves 8 el otro es el viernes 9 son las fechas que van quedando ojo con eso Guasso es Resetman compadre Guasso es Resetman estuvo bien 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 gozadora ese combate que tuvo el otro día estuvo bien ahí la dio vuelta y le dio vuelta al chico al quesada le saca uno le saca uno dos a dos compadre este puede ser un round un round cerebral Uy que paso? que paso? uyyy caos pausa pausa con eso parece que murio el castee que paso? que paso? ah? un minuto parece que se había desconectado la palanca de perdió el round perdió el round perdió el round un amigo no? perdió el round según las reglas perdió el round da lo mismo? o siguen? o ustedes tienen que decir chicos pierde el round pierde el round? si entonces sube con uno Checho pausa técnica error del control lamentablemente todos sabemos como funciona el sistema lamentablemente y Checho esta reviviendo Chechín vamos vamos 5 a 2 el marcador electrónico esta muy interesante esto si esta muy interesante muy interesante que chiquillo 2-5 mira vamos yo te digo un 3-5 y saco la libreta para empezar a hacer los cálculos si acuérdate que Nevas también tiene los suyos si no pero es que ya la cuestión ahí se pone espeso con las estadísticas empezó con todo ya empezó a mirar acá y quedito espeso con las estadísticas la estadística del chico la estadística del chico todo con el chiquito todo el chiquito las estadísticas todo chiquillo acuérdense de venir a jugar buenas mira quien apareció ahí dice Juanunga compadre yo quiero ver a Juanunga yo invito a Juanunga yo invito a Juanunga que venga para cargarse su fetería yo no se con quien yo no se con quien es que el aproveche de como se ve esto de echar su reto pero yo quiero ver a Juanunga con esos tigre tonic sacate un Money Smash por Juanunga si con el exponente de los gatitos pégate una venga a jugar oye Checho se destaca no está haciendo su juego mira descubrió descubrió a lo mejor a lo mejor a Neymar como le falló el control ya como que le entró y dijo no lo puedo no lo puedo forzar tanto no lo puedo castigar no lo puedo cargar pero no importa mire compadre si a lo mejor es parte de la estrategia porque va ganando energía puede ser algo lo castigan se demoró mucho tomando espacio se dio cuenta que irse encima no funciona una cosa agarra se dio cuenta uy pintó y se lo lleva se lo lleva que no falla bien sube con uno a peluita mas con esta oportunidad de repente fallan así que no hay que ah pero yo lo vi seguro yo lo vi seguro yo y tovarios que estás medio seguro que no lo llevamos es que ahí ahí cuenta la categoría porque los pros los semipros los principiantes los que ya han pasado por hartos torneos se los saco cuánto tiempo tenis para sacarte eso tenis milisegundos o sea da lo mismo si la mona ya se te subió fuiste mira Checho como presiona ahí como presiona como presiona se lo quiere llegar uh le entró se le cayó por un tema de muralla que se sentirá con el mona es como un cover es raro es raro es raro porque tu manejas ciertos movimientos de tu personaje y después viene otro loco y manejas la otra mitad después juega otro loco te juega con la otra mitad de movimiento y vos decís que está pasando es raro es raro uy 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 se lo saca con uno compadre le había costado el movimiento si lo que estoy mirando acá al jugador me costó un poquito sacarlo tiene que alejarse tiene que alejarse tiene que robar ahí en ese momento buen combo tenerla a ver como sale esa presión mira que pedazo profe uy se lo alinearía ahí viene otra presión ahí viene otro combo ahí se saca de nuevo la carrera bien y quedó en buena posición lo castiga abajo lo castiga abajo y le hizo la garra se lo vuelve hizo una vueltecita uy yo pensé que estaba floffeando ahí pero no estaba algo pensado nema esperó un poquito y castigo castigo se viene se viene lo quiere llevar al muro lo castiga podría haber sido gooo ahhh pero como se le va a caer eso Dios mio ahí tiene ahí tiene su un castigo compadre ahí tiene el castigo el error castigo el error castigo el error compadre bonito bonito lo que hizo hoy lo castigan se queda abajo me aprecio quiere jugar contra ti ariel dice que venga a jugar a Juanunca que cordialmente te deja jugar unos match cordialmente invitado por su amigo ariel personal subimos subimos a 19 beavers cabrón hay mas gente mirando maravilloso maravilloso espero que estén disfrutando del match saludo a toda la comunidad a los chicos de Tec en Chile compadre a todos los amiguitos a los amiguitos de Tec indiana uy se lo saca si lo caché que se lo saco porque camina a los amigos de Tec indiana compadre también un saludo cordial a todos los chiquillos que nos vemos a diario que se lo saca y lo castigo a abrigo mente siiii también si se lo llega sube con 3 a 5 compadre ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Voy a sacar el napi ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Mira nomás, te estás mirando Checho allá Checho Vamos compadre con todo el fuego Vamos, vamos Mira, mira ¿Cuál? ¿Cuál? K-Wurax K-Wurax XXX Bueno, cabrón, aquí se pasa bien Se echa la talla chiquillos Los chicos vienen para acá Echan la talla, colaboran ahí No, no está Julio Saludos a Julio y a Julio Que le envía Saqué el lapiz ¿Sacaste el lapiz? ¿Qué estáis haciendo chicos? Saqué el lápiz. Voy a empezar a tirar la estadística. La estadística. Esto tiene pinta de un 4 o 5, no sé por qué. No importa, no importa. Sigo con mi... Sigo con mi... Se relajó. Lo que pasa es que tiene un fuego muy bueno para presionar, para adelante, para adelante, para adelante. Lo espero un poquito, lo castiga. Aplico SS. Uy, me gustó caldito. Se lo puede llevar. Uy, ¿por qué entro así compadre? Estos son chetas, se pegó canichita. Son dobles. Checho, estáis conmigo todo el rato. Se lo castigue, se lo lleva al muro. Fue el rap por favor. Nemak no ha fallado castigo. No se le están cayendo los monos. Pero igual están... 5-3 ya compadre. Del 5-0. No, no llegó. No llegó. Del 5-0. Buena... Chechín. Kagura dice Tekendiana. Si, compadre Tekendiana. Si, ahí va Tekendiana. Todos llegan allá. Todos llegan. A todos les gusta la hueita. Buena onda. Eso es lo mejor. Lo mejor, si. Independientemente del juego, los cabros son retélagos. Mira Chechín, Chechín. Uy, se le cayó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué bloqueo ahí? Lo castigo. Lo castigo. Una pelotita. Buena Lalo. Saludo por allá de San Fernando el Alisco. El Villalisco. El Villalisco. Oye, a pelear con el Villalisco no se vio. No se vio en el torneo 80 de los... Es el primero que salió. Que sale siempre. Que sale el primero que sale cargando. ¿Ah? El primero que sale cargando en los torneos. Uy. Jejeje. Me hubiera gustado haberme enfrentado con el muchacho ahí. El Villalisco. Buena tercera. Buena tercera. Me hubiera gustado haber peleado ese día. Me tocó con Juanunga, weón. Si. Busca la presión. Se lo quiere llevar. Salió. La presión. Salió. Le quiere hacer la pelotita. Acuérdate que si sube con uno. Se achica la distancia. Cuatro, cinco. Es muy cortito. Y se lo saca. Sube con uno, compadre. Se dio cuenta de lo que le está pesando. Sería 6 a 3. 6 a 3, compañero. 6 a 3, compadre. Puta, si. La palanca los tiene a... Grabando, weón. Es que es una sangua stock. Se le da muy duro esa palanca. No es para... Suelta que el chico es el chico. Oh. ¿Cómo es eso? Una piña. Una piña. Una piña en el ojete. Una piña en el ojete, querido diario. ¡Claro, guay! Bueno, chico. Se está poniendo ya en... Está enfilándose ya. Está enfilándose ya. Está enfilándose ya. 6 a 3. 6 a 3. 6 a 3 ya. Veamos si Checho puede imponer su juego. Lleva a los 3. Pero 3 en ninguno en todo caso. No, todavía se puede. Todavía se puede. Claro. Le cuento una anécdota que me pasó a mí con el Ariel, ¿o no? Cuente, cuente. Bueno, lo ha pasado. Cuente, cuente, cuente. Dígalo. Con el Ariel estamos jugando un FT10. Ya. Le iba ganando 10-0. 9-0, perdón. 9-0 le iba ganando. Y le gané 10-9. 10-9, compadre. Le dio vuelta. Vuelta al chico. Esa es una nueva ética. ¿Cómo tiene que haber quedado? Uy, cambiaron pantalla, compadre. Bueno, cambiaron pantalla. Le fueron a los tulipanes. A los tulipanecitos. Le fueron a Holanda, la tierra de los tulipanes. El caché es que el chico está como automático. Le falta un poquito de juego aéreo y un poquito de SS. Le falta más roce. No le veo mucho roce al chico. Siempre va para adelante el chico. Trata de exponer el juego, pero eso a veces no sirve. Tiene que variar un poquito y buscar el engaño de repente. Ya, se lo lleva. Puede ser, se le cae. El peso muerto del personaje ya está complicado. Uy, podría haber sido algo ahí. Usted que lo conoce, yo no sé ahí cómo efectúa los castigos. Lo espera, lo espera, lo espera. Uno, dos, ya va. Se le dio bien. Igual el chico es bueno, pero está pegando mucho. A ver, a ver, a ver, qué pasa acá, qué sucede. Se le ha hecho el agarre, ¿cachaste? Se te cuenta. Se castigó. Ya lo interrumpen, lo castigan. Se que le están pegando cuando se levanta un parque. No sé si se está levantando un parque. No sé si se está levantando un parque. Está levantando mal. Está levantando para atrás. Bien, un SS, compadre. Viste, viste que está perdiendo mucho golpe. Pero, pero ya eso tiene un SS con un launcher. Ya es algo. El chico está perdiendo mucho golpe. Esa es falta de training solamente. Sí, falta de práctica y sacarse los nervios. Sacarse el miedo, compadre. Sacarse el miedo y jugar con mente fría nomás. Se lo ha castigado hartas veces con ese SS. Lo tiene cerca. Mira, mira. Nemals lo tiene cerca. SS. Lo deja vendido. Mira. Se le cae. Uy, eso fue gratis. Eso fue gratis. Eso fue gratis. Puede ser que sube con dos pelotitas. Con dos pelotitas de Dennis. Amarillitas. Puede ser que le saque uno. Sería un 64. Así es que esto se da como tiene que dar. ¿Viste? Lo tiene cerca. SS. No, insiste. Sería tal lujo caminar poco, compadre. Bien. Está variando, está variando el ataque. Presión, presión. Esta de Michelle con Rage. Cuidado. Lo interrumpe, lo interrumpe. No, pero está mal. Es que no podía entrar todavía con contact de emergencia. Porque no tenía barra. No, no, no. Pero un poquito. Aguantar ahí. ¿Qué hace abajo? ¿Qué hace en el suelo? Pasan. Le pueden sacar la pepita. Bien. 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 Uy. Es un juego, compadre. No, pero algo le pasa. Tú que lo conoces más, yo creo que no has visto esos rodeantes. No, lo que pasa es que yo creo que es falta de juego. Hay que echarle doble 40 un poquito de repente. Tachibar, chilear, chilear, pero igual no pierde el toque. Si lo conozco. Fue bueno. Si, no. Lo que se está poniendo. Está afectando buen juego, compadre. Si no, está malo el match. No estaba nada malo. Lo que pasa es que se ha fallado varias combinaciones. Mira. Esperando. Tiene que darse cuenta ahí. Lo castigan de nuevo un poquito. El SS. ¿Tú tenes cuenta que todos los SS van para el mismo lado? Así que por ahí podís ver algo, ¿no? No, chuchula. Y se lo llevan. El patán. El round. Esto va. Si tenía poca energía. Ahora, ahora cuenta. Ahora cuenta para los dos. Uy. Empezaron ideas, viste. Siempre. SS hacia arriba. Mantiene. O busca. Mira. No se le cae. No se le cae. No se le cae. Se le cayó por espacio ya. Por efecto. Uy. Se está castigando a los ukemi, compadre. Cuando se levanta. Ya. No. Lo esperó. Lo esperó. Le metió. Le metió mente. Cuidado con el castigo. ¿Qué hizo ahí? Lo castigaron. Lo castigó bien. No. Se le cayó. Cuidado. Cuidado. Ha tenido varios errores. Juanunga nos dice que agarrando y corriendo le puede hacer. Ah. Lo tengo que agarrar con culiado para salir agarrando. Juanunga y su juego clásico. Uno, dos. Agarre. Uy. Se lo lleva ahí. Se lo llevó. Sube con uno. Uuuh. ¿Qué está pasando? Checho. Jajaja. ¿Qué sucede acá? Cuatro, seis, compadre. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa por acá? Vamos mirando los rostros. Le gusta, le gusta lo que está pasando a Checho. Dejo de hibernar el oso. Me voy a dar una licencia. El chico acá. Como un Pokémon. Snorlack. ¿Habrá despertado? Sí, el chico culiao anda ganando Pokémon en el centro. Vieres ahí tú. Uy. ¿Cómo fue esta partida? Nena se está viniendo con todo ya. Mira. El Checho tiene lo suyo también. Bueno. Bueno. Entró al chat chiquillos. Bueno. Dice buen match. Saludos para él. Saludos. Que estés muy bien. Lo queremos ver. Lo queremos ver acá. Oye. Podría ser un Snake versus Juanunca. No. No. De verdad. Jajaja. Soltik dice cállate malario. Cállate malario. Cállate malario. Oye. Necesito mandar el saludo a la gente de Dek en México que nos están siguiendo. Están viendo los match. Un saludo ahí a la gente de Dek en México. A la gente de Dek en México compadre. Llegamos. Estamos llegando un poquito más lejos cada día. Se la hizo de nuevo. De nuevo. Con el MS. De nuevo se la hizo. A la gente de Dek en Gamer.com compadre. También nos siguen hartos. Nos recrean ahí. Nos comparten. Claro. Ahí después se meten a mirarlos. Nos falta el gringo que nos tira el comentario. Que quiere que le hablemos en español. Pero aquí. No se habla en español. Uy. Qué bonita. Primera. Primera que la vemos. Primera que la veo. Pero por eso. Es el conejo debajo de la manga compadre. Claro. Dentro de un sombrero lo saco. Si. Tranquilo. Pero nada más. Después tengo esto. Después tengo esto. Lo he hecho a esa. No lo ha sacado. Tiene otro. Está teniendo muchos golpes. Muchos Wizz. Wizz se llaman. A ver. A ver. Yo no sé qué golpe de área tiene Michelle. Para contrarrestar esos SS. Que se manda Nema. Mira. Es que yo tiro recién. Uy. Pero quedo apagando. No fue tan efectivo. Esto con 1-2-1. Mira. Que no va la misma. Que no va la misma. Los SS. Son la clave del juego. Son la clave. Me acordé del electrify. Es la bombia. Es la bombia. Es la bombia. Lo castiga. Lo castiga. Se le va a caer. No. No se le cae. No. Se le castigó bien. No. Es un doble. Se lo ha comido todo el rato. Doble. Le va a sacar la pepita. Se lo lleva. Uy. Se manchó. Se manchó la pantalla. Se acaba de manchar la pantalla. El primer perfecterijillo. Y sube con uno más. Aquí estamos cagados. Fríos transmitiendo. Chau amigo Randy. Que estoy muy bien. Nemac sube con uno más. Sí. Cuando buscamos una sopita de Maruchan. Uy. De Maruchan. 7-4. A favor de... Nemac compadre. Estamos entrando en tierra derecha. Se están enfilando en la final compadre. Estamos entrando. Y Checho se está guiando los dedos. Con el frío ya se piensa que es invierno. Hay que echarle el... Hay que echarle el polvito mágico al Snorlack. Para que despierte. Bueno Checho muera. Tira ahí. Busca el barrio. La presión nuevamente. Entra con su juego. Le quiere hacer su juego. Bueno Checho también. Viste que lo que pasa es que está oxidado. Echarle doble 40. Tiene que jugar más. Tiene que jugar un poquito más. Tiene que jugar un poquito más. De repente llegar a adulto es fome compadre. De repente llegar a adulto es fome compadre. De repente llegar a adulto es fome compadre. No puede jugar tanto. De repente no puede jugar tanto. Las presiones del trabajo compadre. La casa. No te queda mucho tiempo para jugar ahí. Para mí esa web. Se no va a jugar. Lo que pasa es que uno gana o pierde. A todos nos cuesta de repente hacernos el ratito. Uy lo castiga. Está en rage. Se la acabó. Puede ser que se lo lleve. Bien. 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 Lo castiga. Pero con sorpresa. La hizo de nuevo. De nuevo la hizo 3x4. Estuve con una pelotita. Está ahí no va en la pelea. Está ahí. No. Está bien. Va a ser un mirror match. Está bastante gozador. Sí. Una pelea bien interesante. De para allá para acá. Bueno. 1x2. No se saca la carrera en EMAX. Lo tiene. Uh. Entró con reche. Un mágico 4. Qué zapata que era. Ya. Lo levanta del suelo. Le castiga. No. Lo tiene. Puede haberlo matado ahí compadre. SS. Launcher. Combinación. Lo presiona. No lo saca. No se saca el agarre. No se lo saca. Está presionando. Harto el Checho. Compadre. Qué juego más bueno. Qué juego más bueno. Qué juego más bueno. Escucho a Juanunga. Corre y agarre. Ahí Juanunga está con el poder mental. Bien. Está como Chas Javier. Está como Chas Javier. Está como Chas Javier. Ahí mandándole los psico pensamientos. Ahí. Ahí falló el golpe. Esto tiene cara de un 5-7 compadre. Lo estás castigando en los Bukemi cuando se levanta. Uy. Cómo se comió eso. Bueno. Las cosas más clásicas. Más básicas. De repente funcionan. Quitó harto. Intentó quitarle un poquito más. No quieren presionar. No. No compró el Launcher. Clásico. Se esperó. Está aguantando. La presión. Bien ahí. Leyó bien el barrio. Ahí. Lo levanta. Se paró. Se paró durante. Se lo saca nuevamente. Ahí viene el clásico SS. Viene el clásico. Viene el clásico. Sí. El clásico SS para arriba. El clásico SS para abajo. El clásico SS de NEMAX. El de Temer compadre. Porque cuando está en distancia corta. Mira. El clásico SS. Todos los rounds se los he llevado así compadre. La que te gusta. La que te gusta. La que te gusta. Por el ladito. Y de espaldita. Cochinón. Esto es una lucha de mujeres. Cochinón. 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 El primer parry. Primer low parry compadre. Por ahí. Ahí está la llave. La clave. La llave. La canillita. Tienen parry standing. Pero igual puede ser de parry. Tienen parry standing ahí a la chiquilla o no? Sí. Sí. Lo levanta. Uy. Se le cayó. No. Tranquilo. Casi. Para que te traje. Ah que boleri ahí. Para que me invitan? Por ahí. Para que me invitan. Ah. La canillita. La doble canilla. Puede ser que se la saca. Uy. El trono. El trono 2. El trono 2. Eeh. Para que te traje. Me van a tener que contar ese chiste, me van a tener que contar ese chiste, hago una anécdota No, en el Fox Sport, por ejemplo, hay unos compadres que no admiten el partido y cuando realmente hace el gol, no lo hace ¡Para que mira! Vamos a instaurar eso en los comentarios, vamos a instaurar Bien, empezó la llave del Low Parry compadre Se lo lleva con el agarre, a lo mejor no lo ve, no lo ve tal vez Doble castigo, cuidado que puede venir el Launcher, no lo quiere dejar hacer el SS Se lo llevó, se lo llevó, 5 compadre, 7-5 Uy, se está cortando la distancia, wow, esto es mágica Un juego con imaginación Yo me imagino la gente que nos ve de afuera Uy, ha aparecido, ha aparecido Munra, Munra el inmortal No, ¿quién no sale en este juego, Fabián? Al lado izquierdo está Checho y al lado derecho está Nas Sí, pero en este juego no, sí Nemax es él Y Checho es él ¿Ya? Al un instante no, porque te lo voy a olvidar Ahora, ahora, vaya a tomarse la pastilla, por favor, abuelito Ya Apareció... Paul Fabián Preguntando guapo ayer Es un compadre que juega hace como 20 y 20 Y todavía es malo Ya lo dije Yo no lo dije Yo lo dije Y que he grabado en los anales de la historia compadre Que lo suban a YouTube Y que lo revisen todos los días Claro Un saludo acá a todos los tequineros chilenos Tequen Chile compadre Tequen Chile Tequen Puente Alto Tequen a Concagua Salud a todos tequineros en general Tequen con Majar Colum Tequen Tequen con Majar Colum Tequen A todas las facciones A todas las facciones Se está poniendo Se está poniendo Se está poniendo Toda la cosa Empezó la mente Y se lo está guiando Con alta energía Eso es lo más interesante Que ya no se lo está guiando Con el puesto Con la rachita Sino que le está guiando Harta energía Ahí está Ya Yo quiero ver Que le lea el... Uuuu Que le está pasando a Nevan Se está guiando Se está guiando Se está guiando De repente se empezó A bajar la revolución Acuérdate que Acuérdate que Acuérdate que Esta guaita también cansa Si es un FT10 La mente La mente se te cansa Algunos son de uno De dos peleados ¡Claro! Estuvo bueno Estuvo bueno Pero cuando se le cacha la mano No, y cuando ya Más o menos Cuando hay calzado Se le cacha la mano Es que eso es lo interesante Un FT10 Tenía tanto tiempo para darte cuenta No es como los torneos ¿Cachai los torneos? Es un round y te cuiste al loser No O pasaste al winner Y está ahí enfrentando a todo tipo de gente ¿Qué tipo de gente? Sentó algo ahí Uy Podría haberlo castigado Se curó abajo Bien Le tiró un agarre Que siempre es bueno Lo va a buscar Uy Se lo saca Uy Checho Checho quiere Checho quiere el 6-7 Uy De nuevo Pero no fue castigado Como le dicen Está despertando el hombre Está despertando Está despertando No se lo saca No se lo saca No se lo saca el agarre En estadística Nemag no se ha sacado mucho los agarres Se ha sacado poco Se ha sacado poco Claro Checho en estadística Está empezando a hacer más Y le está funcionando el agarre Nemag ya no está tirando agarre Ahí tiró uno Ahí tiró uno No se lo sacó No se lo sacó Checho ahora Agarre clásico Pero de echar al monito Bien Entró ahí compadre Interrumpió Y entró Y entró con un segundo Y entró con un segundo Se lo castiga Lo busca abajo Yiii Fue uno Se sacó del su sombrero Ufff Sube Y lo está Asadito Pasadito Pasadito Están cachando el juego Anema compadre Se acerca Se acerca a TTK0 Ahí a A dar los consejos Esto es lo bueno Esto es lo bueno Que tiene la vieja escuela Cuando te juega mucho Si empiezas a hacer lo muy Aprendiendo Grabando Grabando Y a Ariel Si Está bien Está bien Tenemos a Ariel acá También Llegó el contendor Llegó el contendor Llegó el contendor de Ariel Llegó Kronos Le vamos a dejar un saludo aquí A la contendor Al amigo Kronos Vienen engolosinados Vienen Vienen consigo El alito Uy O de Kronos Se lo va a coser a Ariel Por dios Por dios Por dios Voy a tener que ponerle 76 Oye esto 76 compadre Esta es una pelea infartante Infarto compadre Yo me tomé la pastilla Antes de venir para acá Si no me da Me da el paro Me da el paro Dejé de tomar Viagra Por lo mismo Jajaja Porque me podía dar Uy Bueno chiquillos Les recuerdo que en los comentarios Esta el amigo Acá Volvió Volvió Lo echaba de menos Yo Andrés Con los comentarios técnicos La talla No me río Ya que me comió muchas galletas Si no Estuvo ocupado Estuvo ocupado Comiéndome galletitas Estuvo ocupado Comiéndome galletitas Todo un Yoshi Yoshi's cookie Y su amigo de siempre Bueno chicos Aquí en los comentarios Claro Estamos tratando de De como De No De levantar la escena Si no De encender la escena Compares Todos los días Y se lleva el round Checho Muy bien Yo le conté Que para encender la escena Traje un bidón De benzina Y una escena Jajaja La semana pasada Pero no me dejaron No me dejaron Tuve que Friármelo para la casa Lo está pasando Lo está cayendo O lo están trazando Lo están trazando Lo están interrumpiendo Entonces Lo que le pasó un poquito A Checho En el comienzo Porque le conocieron El juego Lo interrumpieron Y después empezó a jugar Se nota que empezó a jugar Con miedo Pero Cambió su forma De jugar Me puso un poquito Más de mente No está haciendo cosas Muy miradas No está elaborando tanto Todos querían Todos querían mostrar Su combo attack Es más bueno que es tuyo Quita más Es más largo A la larga Usted sabe Me enseñó esa cosa Que De repente No es tanto El circo De repente Son los trucos de magia Lo que más deja Claro En la fila 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 El chimpito El chimpito Eso es lo que importa El combo largo es para mostrar Ay mira yo hago combo largo Ahí me están viendo por internet Ay que agarrado Lo bonito Lo bonito no sirve No de repente Yo soy chayero Usted sabe que yo soy chayero Pero de a poco Lo bonito no sirve mucho Estaba limando al pereza Bien se lo saca Le faltó Le falta un castigo ahí En algún momento El ukemi Ahí lo tiene Bien Lo espera Voy pero no voy Ahí se notó Se notó Puede ser que se lo saque Taquilla Y se la llevó Se llevó Y se llevó Y se gana ahora Empata a Checho Empata a Checho Un poquito Harto compadre Un 25% al tiro Ha intentado algo Pero el 3D se lo jodió Está como raro el nema Está como cayendo Una hipnosis Acaba de ver Así como cuando hablamos Con el Ariel Le está dejando la mente Chiquitita Chiquitita Ustedes ya habían conversado Algo ya o no? Ya tenían su estadística Ya tenían su Chuchufu El fin de semana Uuuu Que pasó Que pasó La clásica Empate 7 a 7 Uuuu Empate 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 a 7 7 a 7 Le tirito lo que tal Mira 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 como se acerca A su compañero A su compañero El consejo A la mente Debil Checho Debil Checho Debil Checho Debil Checho Pero esto está ahí Ahora está en parte Mira Juanunca dice Arrrr 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 Es un tigre 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 Como cuadrado Como cuadrado 7 a 7 Empate Panemax Uy hombre reset Hombre reset Reseteando ahí Y esto empieza de nuevo 7 a 7 También tenemos un tigre Uy empezaron igual Panunga con su clásico xd Todos con el xd Bien Se le está imponiendo Uy se fue con Estados Unidos Pantalla chica Se quebra el muro Un poquito más animado Pantalla Es que ahora más cerramos Si tiene que haber variedad Si tiene que haber variedad Tienes que jugar en todo entorno Todo tipo de entorno Si es que gana Gana en todo Obvio No hay excusas culiaa Que no pegue Que esta Que estocho Que no lleve Que no me bañe Que no me lleve sobraste Nichel dice No lo voy a felicitar a este Si Porque tendría que haber ganado hace rato Yo creo que La melodía no se le ha caído muchos golpes Si Es que la compadre Nervio Nervio La Neura Oye Yo no se Acabais de verte cuando fui aca Y hay que darte cuenta Que igual Igual tenia un poquito presionado No Y acuérdese que aquí lo están viendo De Chile Y para todo el mundo compadre Si Hay gente que nos sigue Un amigo personal carada Un amigo personal carada A veces está ahí conectado Mirando ahí Enviando su twitter ahí Y Michael Murray Por compadre Ah Soy pana yo de Michael Murray Es el coproductor Siempre andamos para arriba Con el enano carada Si Ahí están Esos dos compadre Productor y Corvadoctor En cualquier momento Llego a trabajar a Namco Voy a tener el currículum De nuevo se está aprendiendo NEMAX Igual Si Por eso digo Enfilloso entorno Pantalla cerrada Vamos haciendo los castigos Vamos haciendo los castigos De Fort LeFont Rumpus dice Dejará Si claro Si tengo fotos compadre No se preocupe Y sube con uno Sube con uno NEMAX NEMAX 8-7 8-7 8-7 papito Esto se quiere acabar Esto se quiere acabar Esto se quiere acabar Y el ratito está esperando Tiene que ver una película Aparece Uy ratita fue en una película Pudo el bracero Si Se fue a fumar una cajetita de cigarros Se fumó 10 cigarros al tiro Para no fumar de cuando juegue No fumar nada Callao Culebra de cartón Yo ya no entiendo nada 8-7 8-7 va guiando menos Compadre Y los TTK JARADA Marinho Que no está jugando Y el 8 tampoco Que juega Hasta nosotros Nos prendimos jugando acá Si Estábamos ahí Hola Si Probando Probando Y ahora Puro chiste Puro chiste Esto es Por hacerla bien Por un juego Se lo quiere llevar Cambiaron pantalla ¿Se dio cuenta de lo que sucedió? Si La pantalla era muy chiquitita Muy chiquitita Muy chiquitita Buena estrategia Si Buena estrategia Compadre cambiaron pantalla Es la buena onda Si Te fuiste Volvió a hacer lo tuyo Es como Es como NEMAX Dilo tuyo Ese es Y listo Estamos mirando Pum 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 Lo tiene en la orilla Salió bien de la presión Entró con el rage Mirando golpe al aire Checho Si Podría haber aprovechado un poquito más el rage Se lo castiga Uuuu Se lo lleva Lo tiene en la orilla Una canillita Y entró con un cambio No Estró con un cambio Y un Jarada por favor Explícame Lo que pasa es que Plunt Es el doble Jarada Por eso se caga la risa ¿Cómo se llama el doble Jarada? Se llama Rodrigo Ah ya Maravilloso Maravilloso Vamos a decir que haga un cosplay Se saca una foto Si Se le está cagando el internet Se le está cagando el internet A tío Jajajaja Por favor no apagamos Ya estamos a 2 A 2 Ya no La gente de La gente de No le he dicho el network Ya el tiro Te corta el tiro No para acá es cagarte Mira el agarrecito Uuuu Es un caño Para que te traje Para que te traje Tranquilo papá Es que yo tenía nervio Yo tenía miedo No te lo castigaron Y si no lo va Y la castigo le darán Uuuu Loparri Puede ser que aquí saque algo Se le cae el muro Entra con rage Uuuu Que bonito El pegallito Que pegallo El pegallo Mira como fue Echa compadre Esto te esta dando Ya me pegai una tu Te pego otra yo Oh mira Oh de nuevo Por que se le esta cayendo Porque esta oxidada Este guapo Se sentirá lag No estará acostumbrado A los monitores Ojo que acá los chicos Están jugando con monitores Cero lag compadre De repente cero lag Se le cae el que no ha jugado El chencho Por eso Este buen Por defecto Bueno mira que pedazo Que pedazo Uy lo interrumpe Con el tag de Emergencia Emergencia Apreto el botón El botón Que va a mi papá Se le llena a la orilla Y puede ser algo Uno va en buzzer Saca bien el agarre De nuevo la misma La que te gusta Policia La que te gusta Pero ojo Ojo que va ganando ahí Aguanta bien la presión Puede ser que se lo saque Puede ser que se lo saque Puede ser que se lo saque Uno, dos, tres Lo tiene que llevar Se lo quiere llevar Que va a ser la misma Canillita Canillita Ooooo Escondido Que sucio El sucio combo El sucio Eres una sucia Me está pisando el carro Dale Oiga por favor Tengo Estoy sin internet Maldito Entel Estoy al lado de la torre Entel Y estoy sin internet Mañana voy a presentar Mi reclamo De hecho voy a ir ahora Jajaja Bueno Los Wannes te quieren cortar este piso Te lo cortan al tiro No te preguntan Buena La garrie que corta la acción Compadre Lo levantan Vienen combo attack en la orilla También lo favorece No lo favorece tanto No es tan Tan efectivo como los de NEMAX Pero Si algo se hace Tiene la canilla Y se lo lleva Se lo lleva 8 a 8 Checho sube con 8 a 8 Aplausos Esto está que arde La gallera La gallera Cuidado con los cables Amigo Andrés Esto está que arde 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 El boliche Voy a seguir Querellandome contra el 3 Tenemos el dado Mi contrincante De la próxima semana 0 Eso va a estar Eso va a estar De 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 infarto Eso va a estar de infarto No me lo pierdo por nada compadre De hecho voy a venir A Solamente A comentar A comentar nomás Que voy a estar ahí infartado compadre Con la papa Con la papa de la garganta Ahí Noo Noo Es contraproduciente compadre De repente te topáis mucho Y la vendes La vendes Canillita Un poquito abajo Noo Estoy totalmente indignado Con este Me dejó tirado Así que vamos a cambiar A la red A wifi ¿Voy a cambiar la red? Voy a cambiar la red Voy a cambiar la red wifi Chorial ¿Entendé? Obviamente le voy a decirle Que esta web está todo mal Jajaja Cuando son ya las 8 con 11 Caballero Se está extendiendo Se extendió Y el Ariel que le pasó Si hay que hacer películas Si hay que hacer películas Voy a ir Estas así Noo Estas así Cuando ya Están muriendo toda la gente Si Tranquilo Va a tener que hacer la ultra corta rapita Estradita corta Tenía una cita con el destino No 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 Bueno Tendrá que dar las explicaciones del caso Esta Que arde No Está bueno el macho Está bueno el macho Está que arde 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 El boliche Arde arde Buena Buena de Nemax Mira Mira A ver Ahí consigue el torneo Para que Me manden su whatsapp De nuevo Nemax La manga Aprovecho para dar un saludo a mi amigo Victor Lucero Que ando por ahí en el torneo de las argentinas Buena No 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 está de más hacerle la invitación cabros para que vengan a echarse un match Claro Para que Y que agenden sus peleitas ahí Hablen con la gente de TKChile Agenden sus peleitas con la página Ahí con el VJ que siempre ha estado dispuesto a concertar las peleas compadre A hacer los flyers Puta que le quedan lindos los flyers a este cabrón A mi Yo lo muestro con orgullo al mundo Un saludo a mi compadre David Gatica Alias John 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 Bon Jovi Yo lo felicino compadre le quedan bonitos los flyers Si Y ayudando a encender la escena tambien Si Oh Lo castigo Cuando levanto puede ser todo Sac de emergencia No va a salir Y Que buena Que buen match de NEMA Y sube con uno Hay que felicitarlo Felicitaciones NEMA Que va 9 a 8 9 a 8 a favor de NEMA Compadre Que está pasando Que sucede Buena Que sucede Que sucede Que sucede Que sucede Que sucede Que sucede A donde estoy Que buen Estoy desconcertado Estoy desconcertado Lo levanta Launcher, patada, puñete puñete, lo quiere llevar a la orilla, seguimos. Yo creo que la última es la más difícil, la última pelea es como la más difícil. Esta le cuenta además, si gana se acabó, si le ganan le queda un infarto, una coronaria. Eso no ha castigado abajo, pasa en banda, pasa en banda. Se lo está llevando a la orilla, bonito castigo compadre. ¡Bien! ¡Uy cuánto quita! Se lo quiere llevar, y uno, dos, son dos abajo, nos leyó la segunda. ¿Sabes cómo le vamos a poner esa patada? ¡Como te gusta! ¡Como te gusta esa patada! ¡Como te gusta! ¡Como te gusta! ¡Hasta yo aprendí! ¡Hasta yo aprendí! ¡Aprendí mirando! ¡Como te gusta! ¡Como te gusta esa patada! ¡Quiero que se ves! ¡Qué terrible, qué terrible! ¡Québidazo! ¡Ooooh! ¡Quebidazo! ¡Ooooh! ¡De québidazo! ¡Yo creo que quito! está pasando la factura compadre, uno más dos, no lo quiere finiquitar, esto se quiere terminar compadre, el loco va con todo este cabrón va con todo compadre de nuevo, Checho entró ya en Gnosis, no le queda nada de cerebro ya le está quedando este round, le cuenta este round y nos fuimos para la casa en todo caso, compadre, nada que decir, excelente pelea excelente pelea, cuando todos veíamos que Checho iba abajo, iba a hacer un 5-0 como lo da, como lo resetea, mira mira lo busca, ay perdió el nubulo frontal y se fue a la chucha, sube con uno, gana NEMAS 10-8, de infarto, muy buena pelea NEMAS, felicitaciones maravilloso compadre, se saludan los contendores, se abrazan puta bonita pelea, nada que decir, nada que decir compadre Checho pierde, pero buena pelea se van a sacar la foto de contendores, se está preparando excelente chiquillo, excelente, buena pelea se está preparando ya, Ariel sacando su, su setup, llámate al a Hugo, para que corte este stream y empiece con el otro ya chicos, inmediatamente, uuuu, buenas tardes, como esta caballero, buenas tardes, gusto saludarlo acaba de llegar el amigo TKD, y viene con el amigo 5000, su séquito vamos a terminar este stream, para dejarlo andando con el otro un momento chiquillos gracias